Era la vuelta de Manuel Fraga a Cuba, porque el presidente de la Junta vivió aquí de niño con su familia, como otro de los muchos emigrantes gallegos. La primera sorpresa fue encontrar a Fidel Castro al pie de la escalerilla del avión, esperándole como si de un jefe de Estado o de gobierno se tratara. Nadie sabía hasta entonces cuándo haría aparición el comandante, aunque estaba previsto que en algún momento recibiera a Fraga. Era el primer encuentro de dos hombres con ideologías enfrentadas, pero con recuerdos similares de su niñez. Hace un poco más de 60 años que nuestra familia regresaba definitivamente a Galicia después de haber nacido aquí dos de mis hermanos y haber pasado mis padres largos tiempos, fundamentalmente en Manatí, en Oriente. Ahí pasé yo tres años largos de mi niñez y uno de mis primeros recuerdos es la salida de ese barco al pie de ese famoso Castillo del Morro que algún gran escritor cubano definió como el símbolo mismo de la vanidad de la vano. Lo que había sido una sorpresa se convirtió ya en una cotidianeidad. El comandante Castro aparecía cada día en uno de los actos del programa de Manuel Fraga. Los periodistas que cubríamos la información llegamos a comentar que ahora la noticia sería no ver al dirigente comunista en algún momento. Si al principio se notaba cierta rigidez entre los dos políticos, poco a poco se impuso una fácil comunicación. Parecía difícil resistirse al buen humor del que hizo Gala el más duro de los opositores a la perestroita. No hay peligro de explosión, ¿verdad? No, eso me preguntaron una vez. Y no pasó nada. Afirman que tiene por objeto espantar a los malos espíritus. Yo creo que los espíritus son todos buenos. Y por algo, cuando hablamos de una meiga, pues es la impresión que utilizamos para decir que una mujer es muy bella. Decimos que es una mujer meiga. De modo que no fue... Meiga, meiga. Meiga es bruta. Voy a probar para ver si está caliente o no, nada más. Está caliente, pero no... Es que yo amo mi vocación. Como no soy un hombre, y voy a ser hasta el final, no sé dónde estaré. Pero que me jubile de la política, de la revolución, de mis ideas. Seguiré luchando por ello y lo seguiré definiendo en cualquier circunstancia. Pero sabe que cada vez está más solo en el duro mundo internacional. Por eso reconoce que Cuba tendrá que enfrentarse a un gran y difícil desafío si la Unión Soviética termina definitivamente dándoles la espalda. Tal vez sea este el motivo de que se haya deshecho en elogios y atenciones para Fraga. Quiere al menos conservar los lazos que le unen a la llamada por algunos madre patria. Fraga no quiere hablar. Y se niega a hacer declaraciones hasta su próxima comparecencia en rueda de prensa. Todavía habrá un encuentro más entre Fidel y Don Manuel. Esta vez para pescar juntos. Pero, dicen los hombres de la Asunta, que en la tranquilidad del Caribe y antes de regresar a España, Fraga insistirá en la reconciliación entre los cubanos y en la apertura del régimen. Pero no da la impresión de que el comandante esté dispuesto a ceder en los principios que para él todavía son revolucionarios. Aquí pensaban seguir Bragando y tragando tierra Sin sociedad